El compromiso del Partido Verde en San Luis Potosí es claro y es con la ciudadanía, señaló la presidenta estatal, Araceli Martínez Acosta, quien dijo que el objetivo es hacer política bajo un proyecto en beneficio de toda la ciudadanía, dejando de lado los intereses personales o caprichos que algunos puedan tener. Tenemos muy claro nuestro proyecto en el Partido Verde, creo que hoy el compromiso es mayor porque tenemos un líder que es nuestro gobernador constitucional del Estado que está haciendo las cosas de manera extraordinaria, que está siendo reconocido a nivel nacional y que al final del día eso nos pone la vara muy alta, nos establece las condiciones de cómo hacer política en el verde, lo tenemos muy en claro, que estamos construyendo un proyecto político de beneficio para las potosinas y los potosinos y eso es inamovible, ahí sí no hay por intereses particulares, aquí el interés prioritario es el propio proyecto, es la continuidad de nuestro proyecto en beneficio de la ciudadanía, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Señaló que si bien todos son recibidos en las filas del Partido Verde, está claro que quien llegue tiene que sumar y aportar en beneficio del proyecto para los potosinos. Nosotros tenemos establecidas las condiciones, creo que todos los que vengan a este partido tienen que venir en el afán de poder sumar en positivo y de poder contribuir, nosotros creemos que todas y todos tienen algo valioso que aportar al proyecto y estamos esperando eso de los que se sumen, lo valioso que tengan que aportar al proyecto. Hoy, por encima de los caprichos personales, incluso de la propia militancia, lo que debe de prevalecer es la importancia de poder tener un proyecto exitoso que nos permita garantizar a la ciudadanía la continuidad del proyecto de los gobiernos verdes y pues de cara a seguir cumpliendo como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Finalmente invitó a la población de la zona media a sumarse a la campaña de afiliación donde se encuentra un espacio para hacer política desde la ciudadanía. Invitó principalmente a los jóvenes a acercarse a este proyecto. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.